Cápsula informativa FER ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional Iniciamos Como siempre, a valorar su trabajo importante que hacen los medios Aquí en esta región de Zacapuastla Y bueno, pues en el caso de Cuestalan, el día de ayer Se cumplió el cómputo supletorio que se realizó en el Instituto Electoral del Estado En donde, después de revisar todos los paquetes electorales Bueno, pues salimos con una ventaja importante Que ello nos acredita justamente de haber ganado la elección el pasado 2 de junio Situación que, de manera muy personal, agradezco mucho a todo Cuestalan Lo hice de manifiesto el día de ayer No es un tema de proyecto personal, es un asunto de todo nuestro gran municipio Y evidentemente, después de esto, viene ya la tarea de iniciar lo que es la construcción De lo que va a ser el Plan de Desarrollo Municipal para el nuevo gobierno En donde será factor importante justamente la participación de todos Y en ese contexto, nuevamente, hago de manifiesto el llamado a todo Cuestalan A todas las juntas auxiliares, a todas las comunidades Para que podamos trazar una ruta de reconciliación Una ruta de acercamiento importante También hacía ayer el manifiesto que es importante el convocar Inclusive a todos los que participaron en este proceso electoral Para que, de manera organizada y siempre en el ánimo de contribuirle y aportarle a Cuestalan Podamos construir un gran proyecto que permita que en los próximos tres años Tengamos un crecimiento importante en todos los ejes en el municipio de Cuestal Agradezco a Dios de haber sido presidente municipal Y tener un poquito de experiencia en ese contexto No hay proyecto que funcione si no se es humilde Si no se es, en este caso, cercano a la gente Y evidentemente, se necesita de todos No hay proyecto en la vida que haya funcionado de manera muy particular a alguien Creo que siempre tiene que ser el hacer un llamado a la sociedad en general A las organizaciones, a los partidos políticos, a los grupos comunitarios A todos, a todos los pueblos en lo general Y en ese contexto, el espíritu justamente del nuevo gobierno va a ser El que trabajemos de la mano con todos Muy de cerca a la gente Y en ese sentido, pues siempre plurales y abiertos Para que puedan tener todos el mismo acceso y la misma atención Para con el gobierno municipal que habremos de iniciar el próximo 14 de octubre de este año De manera muy particular, yo creo que fue una fiesta democrática Se manifestó el pueblo de manera libre Y las instituciones hicieron su labor importante Evidentemente, en el caso de Coetzalán Dada las condiciones como se presentó el proceso electoral Se hizo de manifiesto a través de los representantes ante el Consejo Municipal Electoral De los partidos que nos acompañaron Inclusive de otros frentes políticos Pues por certeza y por tranquilidad El hecho que se trasladara el cómputo a la ciudad de Puebla A través de un método supletorio Que la ley en ese caso lo estima Y bueno, pues de manera muy personal Y a nombre de todo el equipo de trabajo que nos acompañó en la campaña Agradecerle desde luego al Consejo Municipal Electoral Hicieron un gran trabajo el día 2 de junio Importante también el reconocimiento creo que en todo el Estado Del Instituto Electoral del Estado En virtud de que han estado realizando Si bien cierto, con un retraso de tiempo natural y normal Los cómputos supletorios Pero han sido todos ejercicios muy transparentes Muy limpios Y en ese caso, pues solamente mi agradecimiento Mi reconocimiento Pero sobre todo la voluntad de Coetzalán Creo que se hizo de manifiesto lo que el pueblo coetzalteco En esta etapa de la vida pública de nuestro municipio quiso Y en ese contexto, pues reitero nuevamente También el respeto amplio para todos los que tuvieron La oportunidad de contender en esta elección Y también nuevamente el llamado a construir una unidad Para bien de Coetzalc Quiero agradecerle a nuestro gobernador electo Alejandro Armenta Mier Que pues tuvimos la oportunidad de tener una reunión de trabajo La primera reunión como él mismo Lo ha hecho de manifiesto al interior del Estado Y bueno, pues Coetzalán siendo parte importante de esta región Participamos a nombre de mi pueblo coetzalteco Para también hacer algunas precisiones importantes Respecto a proyectos que a hoy nos aquejan todos Un tema importante va a ser el agua potable Es un tema que desgraciadamente Me parece que en toda la región Sufre la mayoría de nuestros habitantes esta problemática También platicábamos justamente de proyectos estratégicos Que permitan que los municipios que tienen rezagos importantes En algunos rubros puedan ser atendidos Y bueno, en este sentido Resta nuevamente manifestarle mi agradecimiento Mi disposición como representante del pueblo coetzalteco De poder trabajar juntos Vuelvo a lo mismo No hay gobierno exitoso Que no haya buscado aquello que sea justamente de una alianza Y en este contexto Tenemos que trabajar justamente muy de cerca De nuestro gobierno del estado A través de nuestro gobernador Alejandro Armenta Mier Y nuestra próxima presidenta de México La doctora Claudia Schoenbaum Y bueno, pues mi total disposición Y mi agradecimiento también por tomarnos en cuenta Y sobre todo por escuchar a través de mi persona La voz de todos los coetzaltecos Buscamos un gobierno de puertas abiertas para todos Un gobierno que tenga la capacidad justamente de respetar a todos No importando filiaciones políticas Cuestiones económicas, sociales Mis orígenes me llaman siempre a buscar un gobierno equilibrado Donde puedan ser atendidos y escuchados Aquellas gentes que han sido marginados por años Que no han sido escuchados Que por a veces acompañar un proyecto político distinto Al del gobierno en turno Desgraciadamente le cierran las puertas Yo hago un llamado a Coetzalán Tenemos que cerrar esa página En la historia pública y política de Coetzalán Tenemos que ver hacia adelante Y evidentemente va a ser un gobierno de puertas abiertas E igual para todos Agradecerles muchísimo Y nuevamente agradecer también El acompañamiento que han hecho hoy Con nuestro señor gobernador de México Esta cápsula de informativa FER Federal, estatal y regional